Putin me cago en tu muerto En toda la playa de Cádiz ya te puede desnudar Ponte ni veas la pisa y no se te vaya a despellejar Jugando a mi con pelota, si dice alguna pureta El 40 y Manipoño en medio de la cadena Lo mismo esa expresión, ahora hay que tomar las pie de la letra Carnavales y rocío Carnavales y rocío, este año va a coincidir Los que se buscan la vía van a tenerse que dividir Los que venden colosinas, los que venden serpentinas Los de la chocolatina y los delfinos vainas Y ahora ve lo que hacen por los que venden la Coca-Cola Yo no soy el golete, yo no soy el vaquilla Veo que llegas a la rodilla Trampa para parar, trampa para parar Trampa para parar Vieron en un brazo llante Vieron en un brazo llante Alberto Ruñez Frijo Con un narcotraficante mete a esa beca Y al lobo Y si por el contrario Será todo lo que tú quieras Pero nunca vaya a verlo Con esa mafia gallena Eres más pecanudo en la plaza lina Con los cohenas La victoria Federica La victoria Federica Marichalari Borbón Quiere el pecuezo más largo de toda historia de la nación Cuando Juan Pena la vuelo Con su mara allá al desierto Saliendo por la aduana Un guardia alemío atento La fea puede salir Pero el troquedario se queda dentro No decirle que a la poña No decirle que a la poña Al alcaldes de Madrid Es una falta de respeto Que no se debe de consentir Por eso viene de amarillo Esa cara tan extraña Esa campaña en el flequillo Cayendo de la pestaña Es una falta de respeto Para la poña de toda España Yo no soy el progén Yo no soy el maquilla Pero que llegas a la poña ¡Veo que llegas a la poña! ¡Veo que llegas a la poña!